Gracias por activarnos tu señal 5-9 aquí en el parque El Volador, te voy a pasar a Juan José como segundo operador Lima Víctor Romeo, OTX Kilo 4, Sierra Sierra India en compañía de OTX Kilo 4, X-Ray, Fota 5-9 Tango India 2, Alfa Sierra May, OTX Kilo 4, Sierra Sierra India con OTX Kilo 4, X-Ray, 5-9 OTX Kilo 6, Juliet Alfa Papa, OTX Kilo 4, Sierra Sierra India, OTX Kilo 4, X-Ray, 5-9 OTX Kilo 4, Sierra Sierra India, OTX Kilo 4, X-Ray, 5-9 OTX Kilo 4, Sierra Sierra India, OTX Kilo 4, X-Ray, 5-9 OTX Kilo 4, Sierra India, OTX Kilo 4, X-Ray, 5-9 Otel Kilo 4, Cierra, Cierra, India, Pota. Otel Kilo 4, Cierra, Cierra, India, Pota. Otel Kilo 4, Cierra, Cierra, India, Pota. Otel Kilo 6, 5, 9. Otel Kilo 4, Cierra, Cierra, India, Otel Kilo 4, X-Ray. Yankee Víctor 6, Golfo Mai, Hotel Kilo 4, Sierra Sierra India, con la Hotel Kilo 4, X-Ray, 5-9 Está muy arriba Víctor 6, Bravo, November, India, Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás hermano? Por aquí escuchándote 5-9 desde el Cerro Volador, Charlie, Oscar, 0-2-1-1, adelante Ok, muchas gracias por el 5-6, ahí te voy a pasar a Juan José, Juan José, segundo operador Gracias Rafa, te voy a pasar a Juan José como segundo operador, contacto 1-8-0-7, te paso a Juan José, buena tarde y gracias por contactarnos Hola Rafa, me escuchas por aquí, Hotel Kilo 4, X-Ray, Hotel Kilo 4, Delta Mai, Delta QVTL, QVTL, Juan José, Hotel Kilo 4, X-Ray, Hotel Kilo 4, Delta Mai, Delta Copiado por acá, Juan José, mucho éxito allí en la activación del Cerro El Volador, QVTL QVTL, muchas, muchas gracias Rafa por esta actividad, este es Parques en el Aire, Charlie, Oscar, 0-2-1-1, chao, chao, 73 7-3, buena hora de aquí Amigo de República Dominicana, Hotel India 8, Papa, Oscar Tango, vota, adelante David Ok, el parque es Charlie, Oscar, 0-2-1-1, Hotel Kilo 4, Sierra, Sierra India, tu señal 5-9 en Medellín, Parque El Volador Charlie, Oscar, 0-2-1-1 Ok, 0-2-1-1, Charlie, Oscar, 0-2-1-1 Sí señor, le paso el segundo operador, segundo operador Adelante Charlie, India 8, Hotel India 8, Papa, Oscar Tango, Alfa, esta es Hotel Kilo 4, X-Ray, 5-9, QSL Hotel Kilo 4, X-Ray, del Parque, Charlie, Oscar, 0-2-1-1, correcto Correcto, correcto, muchas, muchas gracias David, 5-9 para ti, 5-9 Gracias, alguien más, solamente tu teléfono Muchas, muchas gracias, somos los dos operadores en esta 0-5, para que tengas el contacto ahí, lo vamos a montar en QRZ, QSL Contacto a las 1-7-0-6 ¿Quiénes que alcancen a escuchar la Hotel Kilo 4, Sierra, Sierra India, algún colega en la frecuencia? Salta Copia, lo que pasa es que tengo aquí 1-6-4-9, del día, en el Parque Pota, Charlie, Oscar, 0-2-1-1, es QSL QSL, QSL, Alex, muchísimas gracias, le repito por favor, Laura, usted es bien, es tan amable y te agradecería para notarla por acá, gracias Ok, sí señor, 1-6-4-9, 1-6-4-9, tu señal 5-9, aquí en el Parque Cerro Volador, Charlie, Oscar, 0-2-1-1 Muchísimas gracias, contacto Sí, contacto también Park to Park, Park to Park Muy buenas tardes, colega, esta es la Hotel Kilo 4, Sierra, Sierra, India, transmitiendo desde el Parque Charlie, Oscar, 0-2-1-1, Medellín, Colombia El Parque es Charlie, Oscar, 0-2-1-1 Ok, tu señal 5-9, aquí en Medellín, Colombia, te voy a pasar ¿Qué es el Parque, Park, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.